Dios quiere recibir un amor a la par de él y nuestro amor no es a la par de él, es más, nuestro amor ni siquiera se ve y tenemos que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y si pasan tres días sin que le digan al esposo o a la esposa te amo, como que ya le sirve el desayuno medio de mala gana, ¿sí? O sea, necesitan estarlo continuamente repitiendo y yo pregunto, ¿y Dios cuándo me ha repetido que me ama? ¿Diario respiro? ¿Diario me dejo iluminar y calentar por el sol? ¿Diario me dejo enfriar cuando hay frentes fríos? O sea, todo lo creado, todo lo creado, Dios lo ha creado para amar a la criatura, pero no tenemos ni la menor idea de eso. Por eso le pide a Luisa que quite esa piedrecita para poder vaciarnos, porque si no nos vaciamos intentaremos amarlo con lo nuestro y para que entre lo de él tenemos que estar vacíos por completo. Así es, porque Dios es infinito y Dios no cabe en ningún lado más que en la nada. En la nada. ¿Por qué cabe lo infinito en la nada? Porque en la nada no hay nada. O sea, parece absurdo y lógico, pero lo infinito, donde hay algo, algo tan pequeño como pudiera ser una amiba, ya no entra, no entra total, porque ese está estorbándole. Entonces, él ya no le dice a Luisa, tienes que renunciar a todo, incluso a tu humildad, a tus virtudes. Tienes que llegar a tu nada. O sea, ¿y cuál es nuestra nada? Uno dice, ¿cómo llego a mi nada? Muy sencillo. Todos tenemos la loca idea de que hemos formado algo de nosotros. Y nos sentimos orgullosos por lo que somos. Y a veces nos sentimos orgullosos hasta de mi naturaleza. Y uno dice, pero estamos locos. ¿Quién la hizo bella? ¿Quién la hizo inteligente? ¿Quién lo hizo fuerte? ¿Quién? ¿Qué hicieron para ser inteligentes? Nada. Se los dieron. ¿Qué hicieron para ser bellos? Nada. ¿Se entiende? Bueno, sí, hacen mucho. Ahora parecen, este, ¿cómo se llama? Lienzos de pintura. O sea, por favor, entendamos que todo lo que tenemos es dado. Es dado. Llegar a nuestra nada es exactamente eso. Reconocer que nosotros, por nosotros, no tenemos nada. Todo me ha sido dado. Y si me ha sido dado, ha sido dado con una finalidad. No para mí. No para mí. No para mí. Porque si yo reconozco que soy creado, tengo que reconocer que hay un creador. Y el creador es el que tiene la motivación y el creador es el que tiene la motivación y la finalidad para la que me creó. Y entonces yo voy a decir, bueno, señor, ¿y para qué me creaste? Hace unos momentos, platicando con alguien, me decía, es que eso está en el Catecismo del Padre Ripalda. Y dije, uy, pero es el Padre Ripalda. ¿Quién conoce el Catecismo del Padre Ripalda? Ya, poquititos. Bueno, el Catecismo del Padre Ripalda decía, ¿cuál es la finalidad de Dios para nosotros? Conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida y gozarlo después de la muerte. Si esto lo entiendo, entonces yo les pregunto, ¿lo hacen? Toda la finalidad que estamos haciendo en nuestra vida es contraria a Dios. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida es contraria a Dios. Porque si realmente yo trabajara para conocerlo, en la ciencia que haya yo estudiado, la que sea, no importa cuál, estaría yo descubriendo a Dios. Y no, ahora uso la ciencia para negar a Dios. ¿Sí? Para conocerlo. Para amarlo, por favor, vamos a reírnos un poco. ¿Amamos a Dios? A Dios lo tenemos en un anaquel, donde tenemos todas nuestras actividades y todos nuestros anhelos y gozos y todo. Y vamos sacando de ese anaquel algo para vivirlo y lo llevo a cabo y luego lo dejo y tomo otro. A Dios, en el mejor de los casos, lo tomo cada semana para ir a misa obligado, pero a una iglesia donde no digan una humilidad muy larga porque el fútbol empieza temprano. ¿Sí? O, no, hoy no puedo ir porque va a venir el compadre, el hijo, quien sea, y hoy no voy a misa. ¿Amamos a Dios? Por favor. O sea, hay que ser francos con nosotros mismos. O sea, no lo amamos. No lo amamos como él quisiera ser amado. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos? ¿Qué tenemos nosotros en este punto de llegar a nuestra nada? ¿Qué tenemos de Dios en nosotros? Pero si quito esa caja, si quito ese anaquel, y digo, Señor, todo lo mío es tuyo porque tú me lo diste, yo estaría usando mi inteligencia, eso que me diste y de lo que me ufano, que no lo logré yo. Me lo diste tú, lo voy a usar para conocerte a ti. ¿Y usamos nuestra inteligencia para conocerlo? No. Ya ven, ya se enojó. ¿Usamos el amor para amarlo a él? Lo dejo en suspenso. O sea, para servirlo a él, menos todavía. Ah, pero eso sí, quiero gozarlo después de la muerte. Eso sí, digo, no, 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 momento. Oye, Señor, no, acuérdate que me hiciste para gozarte. Curioso. Además de esto, quien vive en nuestra voluntad, conforme va formando sus actos, estos suben al principio de donde salió la criatura. O sea, regresamos al punto de unirnos a Dios creador. No quedan en lo bajo, o sea, en nuestra vida, sino suben a lo alto para buscar el seno de aquel de donde salió el primer acto de su existencia. Se alinean en torno al principio que es Dios como actos divinos. Dios, al ver los actos de la criatura en su divina voluntad, los reconoce como suyos y se siente amado y glorificado como él quiere con su mismo amor y con su misma gloria. Quien vive en mi divina voluntad es inseparable de ella y de mí. Ella es similar a la luz, o sea, la divina voluntad es similar a la luz, la cual contiene luz, calor y colores, los cuales, si bien distintos entre ellos, sin embargo, son inseparables. La luz no puede ni estar ni puede tener vida sin el calor. El calor no puede tener vida sin la luz y los colores vienen formados por la fuerza de la luz y del calor. El uno no puede estar sin el otro, una es la vida, una es la fuerza, la luz, el calor y los colores comienzan la vida juntos. La continúan sin separarse jamás y si deben morir, todos de un golpe, termina la vida. Así es la inseparabilidad del alma que vive en mi divina voluntad. Ella es inseparable de mí y de todos los actos de mi fiat divino. Ella entra en la vida de la luz y del calor de mi querer divino y adquiere la vida de su luz y de su calor. Y así como su acto incesante se puede llamar a la multiplicidad e infinitud de sus actos, colores que produce mi divina voluntad, así el alma forma un solo acto con ella. Tú debes saber que es tal y tanta la inseparabilidad de quien vive en mi divino querer que cuando la eterna sabiduría creaba el cielo, el sol y todo el universo, tú estabas junto conmigo y corrías en mi fiat divino como luz, calor y colores. Me habría cuidado muy bien de hacer un solo acto de mi voluntad sin mi pequeña hija o de quien viva en ella. Sería como si me faltase la fuerza de la luz, del calor y de los colores. Esto no me puede faltar y por eso eres inseparable de mí. Por eso ánimo y no te oprimas. ¿Qué dijo? O sea, ¿cuál es el punto de esto que acabamos de oír? Simplemente vamos a quedarnos con que somos inseparables de la divina voluntad. Y si somos inseparables de la divina voluntad y nos remontamos al acto de nuestro principio, en ese momento debo entender que si Dios es un acto único, yo he estado con Dios desde siempre. No yo físico. Por favor, que se entienda. No yo físico. Jesús nos dice que debemos ser a imagen y semejanza de él. Bueno, ¿alguna vez hemos reconocido quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Jesús tiene tres naturalezas. Una naturaleza humana, física, podríamos poner, que es un cuerpo igualito que el nuestro. Tiene una naturaleza espiritual creada, tiene alma, tiene espíritu y tiene las tres potencias del alma, igualito que nosotros. Pero también es Dios. Por lo tanto, Jesús tiene una divinidad. Jesús es Dios. Ahí ya nosotros ya no. Vamos a recordar a San Juan. San Juan evangelista en su evangelio nos dice que nosotros, gracias a todo lo que Jesús hizo en su vida, podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan? En el prólogo del evangelio nos dice que nos dio todo lo necesario para llegar a ser hijos de Dios. Pero en su primera carta dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, ahora ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser no lo conocemos aún. Pero sabemos que cuando Él se debele, o sea, se muestre y lo veamos tal cual es, sabremos lo que debemos ser. ¿Qué dijo? Creo que es muy fácil, ¿no? Llegar a ser hijos de Dios no lo es todo. Hay más. Pero como no conocemos a Jesús, no sabemos lo que debemos ser. No lo conocemos. Por eso dice, cuando Él se nos revele, cuando lo veamos tal cual es, ahora voy a decir, ah, eso es lo que yo debo ser, porque fui creado a imagen y semejanza de Él. Y ahora lo que estamos descubriendo es que Jesús es Dios. Y digo que lo estamos descubriendo porque aunque lo sabíamos, no lo hemos integrado. y estos escritos nos va revelando poco a poco esa divinidad de Él y nos va diciendo qué hacía esa divinidad. Ahora estamos viendo lo que Jesús es y digo, a ver, ¿qué me falta? Uy, pues me falta todo. No tengo más que la parte exterior. Pero la realidad esa no la tengo. ¿Y cuál es la realidad? La divinidad. La divinidad. ¿Y cómo la voy a poder tener? ¿Será posible? Es una locura. No, Jesús me lo dijo en el Evangelio cuando dijo, sean santos como mi Padre celestial es santo. ¿Cómo? El cómo ya me dio el modelo. El cómo ya me dijo cómo debo ser. Ahora que le quitamos el cómo, ya no más sean santos porque mi Padre celestial es santo. ¿Qué me dijo? Sean buenos. No, me dijo sean santos como mi Padre celestial es santo. Ya me puso el modelo santidad divina. Y uno dice, oye, es que no puedo. No tengo la capacidad de poder llegar a tener una santidad igual que la santidad del Padre. Pero Jesús me lo aclara y me dice, yo en ti, yo en ti, el Padre en mí. Y ahora, igual que el Padre estando en mí, yo en el Padre, somos uno mismo, y tenemos una misma santidad, y una misma voluntad, y una misma vida, ahora, yo estando en ti, comparto contigo mi vida, mi santidad, y esa es igual que la del Padre y mía. Ahora, puedes ser igual que yo, conmigo en ti. ¿Se entiende? Y entonces, en este momento, ustedes dirán, bueno, y todo esto, ¿a qué viene con el tema del retiro? Acompañar a Jesús en su pasión. Bueno, lo que estoy queriendo hacer es poner un plano que nos aclare qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Pero para eso necesitamos hacer todo este recorrido para saber exactamente por qué lo puedo hacer, qué es lo que quiere de mí, y saber qué lo puedo hacer y ahora qué necesito para llevarlo a cabo si es que lo quiero llevar a cabo. Porque esto no es obligado, todo esto es voluntario, si quiero. Hija mía, el vivir en mi voluntad es un don que hacemos a la criatura, don grande que supera en valor, en santidad, en belleza y en felicidad a todos los otros dones, en modo infinito e inenarrable. Cuando hacemos este don tan grande, no hacemos otra cosa que abrir las puertas para ser la poseedora de nuestras posesiones divinas, lugar donde no tienen más vida las pasiones, los peligros, ni ningún enemigo la puede dañar o hacerle algún mal. Este don confirma a la criatura en el bien, en el amor, en la misma vida de su creador y el creador queda confirmado en la criatura, por tanto se da la inseparabilidad entre uno y el otro. Con este don la criatura sentirá cambiada su suerte, de pobre, rica, de enferma, perfectamente curada, de infeliz, sentirá que todas las cosas se cambian para ella en felicidad. No quiero estar, dice Luisa, no quiero estar sola al estar contigo. Quiero a todo y a todos junto conmigo y no solo quiero la corona de todos tus hijos, sino también la corona de todas las cosas creadas por ti, que junto conmigo en la interminabilidad de tu voluntad, donde yo todo encuentro, postrados a tus pies, todos juntos, te adoremos, te agradezcamos, te bendigamos. esto es lo que Luisa capta de todo lo que está diciendo Jesús y en ese momento dice, bueno, es que ahora quiero en este punto, en este don que me has dado, quiero tener a todo y a todos junto conmigo para adorarte, para amarte, para darte la gloria que todo debe darte, porque la creación debería de darle la gloria a Dios por haber sido hecha, pero la creación no tiene una razón para dársela, nosotros somos la razón de la creación, por lo tanto, nos corresponde a nosotros amar y glorificar a Dios por todas las cosas creadas, pero eso es lo de menos, porque ahora el alma que vive en la divina voluntad tiene la casi obligación de darle a Dios la gloria por toda la familia humana, por todo lo que no le hemos dado, o sea, en amor, en gloria, en correspondencia, en alabanza, eso ahora con la divina voluntad de nosotros tenemos la capacidad de podérselo ofrecer, porque todo está encerrado en esa voluntad y todo lo que hizo Jesús en este mundo fue exactamente eso, darle al Padre la gloria que todos deberíamos de haberle dado y ahora eso nos lo da como un regalo y me dice es para ti, úsalo, úsalo, pero úsalo para mí, repárame a mí, háblame, digo, ámame a mí, no ames las cosas, no ames todo lo que amamos en este mundo, que amamos cosas, como vimos hace un rato, que no son de Él, hemos invertido todo lo que Él nos ha dado para separarnos de Él y Él me reclama y me dice, oye, ámame, oye, repárame y ahora te voy a introducir en mi pasión para que veas lo que he sufrido, para que veas por qué lo he sufrido, para que entiendas perfectamente cuál es mi pasión y que la tomes, que la hagas tuya, porque te la quiero dar, pero para que me repares tú. Un ejemplo rápido de eso, cuando Jesús instituye la Eucaristía, Él se comulga a sí mismo, o sea, Él come de aquel pan, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál sería la necesidad de que Jesús comiera su cuerpo y bebiera su sangre? ¿Para qué? Para darse el honor, la gloria, el amor que toda la familia humana debería de haberle dado. Y para reparar por todas las ofensas, por todos los sacrilegios, por todas las ingratitudes, por todo lo que nosotros le damos en la Eucaristía. Y así, Él pagando por nosotros, ahora nosotros podemos acceder a la Eucaristía. y si cometo un sacrilegio, Jesús ya lo pagó, ya se reparó, ya se dio el amor que debería de haberse dado. ¿Sí? Pero ¿qué debo hacer ahora? Muy sencillo, no necesito hacer grandes cosas, unirme a la voluntad de Él, unirme a su humanidad, tomar lo que Él hizo y entregárselo. Esa es la reparación perfecta, eso es lo que Jesús quiere que empecemos a hacer y no sólo en la Eucaristía, en todo, en todo lo que Él ha hecho, sobre todo en su pasión. Ese es el acompañamiento que nos va a ir pidiendo en su pasión, eso es lo que Él quiere que nosotros llevemos a cabo. Break. Bueno, ¿y por qué digo break? No, porque estamos en la fraterna, no, no, no. Vamos al tiempo, listo. ¿Cinco minutos? Ah, perdón. Entonces seguimos con el tema, cinco minutos más. Vamos a entrar un poco en los sufrimientos de Jesús. y prácticamente también tenemos la idea de que Jesús sufre su pasión y que es el último día de su vida en donde Él sufre, donde Él tiene todo lo que la criatura le hace. Y lo hemos entrado desde la última cena, o sea, saliendo de ahí se va al huerto y ahí es la pasión del huerto, luego viene la captura y todo lo que sucede en este transcurrir de 20 horas aproximadamente. Nada más lejano de eso, ¿no? Vamos a entrar única y exclusivamente en los sufrimientos, en los sufrimientos que va a tener durante su vida aquí en la tierra. Después hablaremos de los sufrimientos eternos. y todo empieza en el momento en que él queda concebido. Las personas que hayan leído la novena de Navidad sabrán de lo que estamos tratando de hablar. Él nos dice que en el momento en que él se encarna en su humanidad ahí en el vientre de María, que en ese momento él el amor le le da como resultado, le da como necesidad el que nos asuma a todos nosotros en él, que nos ponga a todos nosotros en él. Eso él lo hace pero en el momento que nos asume, que nos toma, tiene que tomar también nuestras culpas. O sea, tiene que tomar todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida y volvemos al mismo punto en la eternidad ya estaba todo estaban los pecados que íbamos a cometer estaban todo lo que hemos hecho para hacia Dios y él lo tiene que tomar y tiene que empezar que empezar a corresponder y a rehacer nuestros actos porque Jesús viene a este mundo con dos finalidades la primera finalidad que es la que nosotros creemos que esa es como el punto central de Jesús esa no es la finalidad que es la salvación todos tenemos a la salvación como la parte fundamental de la acción de Jesús salvarnos no es el punto final para entenderlo es yo creo que es muy sencillo cuando Dios crea al hombre cuando Dios crea a Adán lo crea con todo lo que él quiere poner y por ahí leímos algo en donde dice que cuando forma la la imagen que es del barro de la tierra para darle vida él le da su soplo o sea se infunde él en el hombre y le da la creación del alma del espíritu de las tres potencias del alma pero también se pone él en el hombre ahí está él ya y está él como vida ahí empieza la vida de Adán y Adán en ese momento yo les pregunto necesitaría ser salvado no Adán vivía en una santidad perfecta en una santidad en la unidad en la unidad con la divinidad porque estaba el verbo ahí en él hablar de que estaba Jesús en él es meter más telarañas en la cabeza que ya de por sí tenemos bastantes ahorita con lo que hemos ido hablando pero ahí estaba la divinidad ya en él morando viviendo obrando junto con él por lo tanto ese hombre no necesitaba ser salvado simplemente venía a este mundo a hacer lo que dijimos un reino de Dios de Cristo en la tierra y de ahí en adelante o sea todo hubiera sido un un cielo aquí pero tenía tenía que ser voluntario porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es libre el hombre tenía que ser libre por fuerza para ser igual que él y la libertad se obtiene cuando se usa el libre albedrío o sea la capacidad de poder escoger entre una u otra cosa por lo tanto Dios nos da su vida para vivirla junto con nosotros pero yo debo escoger y entre qué escojo no había nada que escoger por eso es que Dios me da una voluntad humana capaz de llevar una vida sin la unión con él y desarrollar esa vida tal y como lo hemos hecho pero esa era la opción no era algo para que yo lo usara y lo viviera era algo para que yo pudiera poder escoger y libremente escoger la vida divina para mí pero resulta que Adán bueno ya sabemos lo que lo que hizo ya sabemos lo que hizo Adán y Eva y en ese momento se pierde la posibilidad de tener esa vida divina el hombre se cae se separa de Dios y lleva una vida totalmente separada de él por lo tanto ahora qué fue lo que pasó se pierde esa posibilidad pero y Dios qué le pasó qué le pasó a Dios en ese momento pensamos que nada el más afectado fue Dios porque pierde la posibilidad de llevar a cabo su plan su desarrollo su vida su vida en la tierra su reino en la tierra el más afectado fue Dios en ese Dios fue expulsado del paraíso así es los dos quedaron expulsados del paraíso el hombre quedó expulsado del paraíso de la convivencia con Dios pero Dios quedó también expulsado del paraíso por no poder desarrollar su vida en el hombre o sea los dos perdieron pero el que más perdió es Dios en ese momento ya la finalidad de Dios no se puede llevar a cabo porque el hombre ya no tiene lo necesario para que Dios se ponga en el hombre ya perdió la divina voluntad ya no hay espacio y el hombre ya adquirió algo algo que Dios no era de él como era la desobediencia en ese momento todo se enfoca a dos cosas primero Dios quiere recuperar su plan quiere llevar a cabo su plan pero para eso un carro un carro con placas EKC 2721 Nissan que está estorbando para que salgan unas personas de catecismo de parte del padre que si está aquí por favor que mueva su carro Nissan Nissan EKC 2721 no no dice el color que color será padre ah ya ya salió ok gracias bueno entonces ahora Dios tiene que llevar a cabo un plan primero para restituir a ese hombre al punto en el que fue creado que eso es la salvación digo perdón eso es el restituirle al hombre todo lo que Dios le había dado en el crearlo pero para eso primero necesita salvarlo a veces les pongo un ejemplo se los voy a poner ahorita para que quede quizá un poco más claro va un campesino con su burro y va por una vereda y lleva al burro a una parcela para hacer un trabajo o sea necesita al burro para hacer el trabajo va por una vereda muy angosta y el burro que le hace honor a su nombre se resbala y se cae en un barranco entonces el pobre campesino se queda y dice híjole y ahora cómo le hago mi burro está allá lo necesito necesito salvarlo para ir a completar mi trabajo ¿qué hace el campesino? dice bueno traía una cuerda entonces agarra la cuerda se la avienta al burro y de dónde lo agarre no le importa de dónde lo agarre lo agarró de una oreja lo agarró del cuello lo agarró de una pata lo agarró de la cola no le interesa ya lo agarró y lo empieza a jalar lo empieza a subir ¿qué está tratando de hacer el campesino? sacar a su burro del barranco ¿para qué? nada más para que ya esté en la vereda y ya se acabó el trabajo no para ponerlo en la vereda y llevarlo a trabajar bueno ¿y qué piensa el burro? este me quiere matar está conculcando mis derechos y el burro rebuzna patalea en fin hace de todo pero al campesino no le interesa él sigue jalando el burro sigue rebuznando respingando pateando y todo hasta que por fin lo logra poner en la vereda le quita la cuerda hacen las paces y se lo lleva al trabajo ahora cambiemos de personajes el campesino es Dios ¿y el burro? ven 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 como luego luego se reconoce uno o sea y y me da mucho gusto ahora sí sé que entendieron Dios creó al hombre a su imagen y semejanza pero el hombre desobedece y la desobediencia estaba totalmente opuesta a lo que Dios es y a lo que Dios quería de nosotros por lo tanto ahora se está haciendo realidad esa posibilidad de elegir el hombre eligió llevar una vida separada de Dios Dios tiene que lanzarle una cuerda al hombre iba yo a decir al burro pero no al hombre para sacarlo del barranco ¿cuál es esa cuerda? ¿qué cuerda usó? toda la ley que Dios nos ha dado o sea vamos a ponerlo concreto los mandamientos no sé si se han dado cuenta que los mandamientos van en contra de todo lo que yo soy porque me pone un freno un coto a lo que yo quisiera llevar a cabo y me da normas para hacer de algo que yo no quisiera hacer o sea es una cuerda que de donde me agarre pero me está supuestamente lastimando pero Dios lo que está queriendo es restituirme a estar junto con él y ese es el camino que Dios está haciendo y eso es lo que yo estoy iba a decir también rebuznando pero no lo digo yo estoy renegando de eso porque me está quitando mis cosas mi naturaleza me está cohibiendo ser corrupto me está cohibiendo ser lo que quieran eso es lo que está haciendo pero ahora ya me puso con él y ahí terminó no ahora vamos al trabajo y ese trabajo es establecer el reino de Cristo en la tierra ese trabajo es el trabajo del campesino llevando al burro a su parcela y esa es la finalidad pero en primer lugar tenía que ser salvarlo en primer lugar tenía que restituirnos y conseguirnos la salvación por lo tanto ahora entiendo que la salvación es simplemente el primer paso para lograr la restitución de lo que Dios quería de nosotros o sea que ese es el punto principal y ese trabajo es el reino amarlo adorarlo lo que decíamos del padre Ripalda ¿se acuerdan? ¿cuál es la finalidad del hombre en la tierra según el padre Ripalda el catecismo del padre Ripalda conocerlo amarlo servirlo y después gozarlo internamente esa es como la finalidad por lo tanto lo que nos están diciendo aquí es esa esa parte pero ahora vamos a entrar en los sufrimientos que Jesús tiene que hacer no nada más para salvarnos sino para restituir al hombre a su punto original entonces empieza narrándonos el momento de su concepción y en ese momento dice bueno empieza y dice mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado empequeñecido restringido que casi no podía moverse ni siquiera respirar la voz interior me decía ¿ves cuánto te he amado? dame un lugar en tu corazón quita todo lo que no es mío porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar mi amor me devoraba los incendios los océanos los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban me incineraban levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones desde el primero hasta el último hombre y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas pero ¿sabes tú qué cosa quería hacer devorar mi eterno amor? ¡ah! a las almas y solamente estuve contento cuando las devoré todas quedando todas concebidas conmigo era Dios debía obrar como Dios debía tomarlas a todas mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna ¡ah! hija mía mira bien en el seno de mi mamá fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida y en ella encontrarás a tu alma concebida conmigo y también las llamas de mi amor que te devoraron ¡oh! cuánto te he amado y te amo cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados de sus debilidades y pasiones y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno y no sólo concebía las almas sino las penas de cada una las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre así que mi pasión fue concebida junto conmigo yo como mi pequeña humanidad era desgarrada mira bien como mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para secarlas muévete a compasión de mí sécame los ojos de tanto llanto tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas oh como me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra pero mira qué larga crucifixión de nueve meses no podía mover ni un dedo ni una mano ni un pie estaba aquí siempre inmóvil no había lugar para poderme mover un poco qué larga y dura crucifixión con el agregado de que todas las obras malas tomando forma de clavos me traspasaban manos y pies repetidamente tenemos muy clara la idea de que Dios de que Jesús toma toma sobre de él nuestras culpas y eso es lo que lleva a su pasión lo decíamos el día de ayer que Jesús es el que muere pero muere por mí que el que está crucificado soy yo en la persona de Jesús y eso nos lo dice San Pablo ahorita lo vamos a leer San Pablo me dice que Dios que mi hombre viejo quedó crucificado y quedó muerto junto con Jesús qué quiere decir que tomó mi vida mi vida y la llevó y pagó por ella y la llevó a donde debe estar y el lugar donde debe estar mi vida es en la cruz es en el sepulcro ahí es donde debe estar y me pone en el sepulcro para que mi vida pueda resurgir pero pueda resurgir a la vida que él creó desde siempre en Adán y que yo pueda resurgir en esa vida divina que él quiere compartir junto conmigo ¿sí? o sea no es una pasión que empezó a los 33 años es una pasión que empezó en el momento en que Dios se vuelve carne o sea como Dios no puede tener dolor como Dios no puede tener dolor pero en el como hombre sí un Dios que es inmortal un Dios que es impasible pero que toma sobre de sí sobre su propia humanidad el poder llegar a morir y poder sufrir y dolerse para poder restituir su plan y podernos restituir a nosotros en ese plan esto esto ojalá lo pensáramos un poquito más a fondo no es lo que le hicieron los romanos es lo que le hicimos nosotros no es los soldados desalmados que lo golpearon soy yo que lo golpeo con mis actos soy yo que lo crucifico soy yo que lo corona de espina con mis malos pensamientos soy yo que lo golpeo con mis malas conversaciones con mis chistes ya saben cómo o sea todo eso es lo que Jesús tiene que estar convirtiendo en dolor en él para poderme restituir y poderme poner otra vez en el punto en la vereda para poderme llevar después al trabajo no nos escudemos tras los romanos no nos escudemos tras los judíos soy yo quien le está dando la pasión a Jesús y se la estoy dando hoy no hace dos mil años hoy porque en la eternidad no hay tiempo y el pecado que yo cometo hoy se repercute en Jesús hace dos mil años y se repercute en Jesús hoy sacramentado eso es lo que estamos haciendo esa es la verdadera pasión de Jesús no es aquella es esta que le estoy dando o sea que el soldado el judío el verdugo soy yo el que está recibiendo todo eso soy yo pero yo en Jesús y me es muy cómodo seguir con mi vida muy cómodo ¿por qué? porque sé que Jesús sufre y aguanta lo que yo le dé ahorita voy a pecar el pecado que ustedes quieran ¿qué estoy haciendo? diciéndole a Jesús ¿sabes qué? perdón pero te voy a poner otro clavo te voy a dar una patada te voy a dar un golpe te voy a escupir ahorita ¿sí? porque me quiero dar gusto pero sé que tú me amas tanto que te vas a aguantar y me lo vas a perdonar ¿y qué me va a decir Jesús? ¿sí mijito? yo aquí aguanto dámelo a ver si con esto la próxima vez te arrepientes esa es la pasión de Jesús eso es lo que estamos haciendo con nuestra vida diaria diaria así que este acompañar a Jesús en su pasión debería de empezar modificando nuestras obras no no doliéndome nada más no nada más acudiendo a las a las funciones de la iglesia eso es bueno sí pero el punto principal es corrigiéndome yo porque yo soy el que lo puede curar yo soy el que lo puede sanar yo soy el que puede amarlo y el que puede aliviarlo por todos yo no los demás yo es ahí donde vemos que nuestro Dios es personal en el libro 12 una de las lecturas este habla precisamente me me dio el sentimiento habla Jesús precisamente de que él tuvo que pagar por cada uno de mis pecados personalmente y los pecados pues abarcan todo mente alma corazón todo y yo me acuerdo que en la pieta es un librito pequeño de oraciones de hace muchos años que lo ponía venían ahí los latigazos que le habían dado a Jesús y muchas cosas y yo me quedaba pensando cuántos latigazos latigazos pero ahora me quedo pensando cuántos somos y cuántos pecados por eso fue tan cruenta después vamos a después vamos a entrar en toda esa magnitud de lo que de lo que le estamos dando y de lo que estamos haciendo hacia él aguántame un poquito dice hija quisiera abrazarte pero no puedo no lo puedo hacer porque no hay espacio estoy inmóvil no lo puedo hacer quisiera ir a ti pero no puedo caminar por ahora abrázame y ven tú a mí después cuando salga del seno materno iré yo a ti mi amor quiere compañía este es el otro exceso de mi amor en no querer estar solo ah hija hija te pido te suplico que no me dejes solo en tanta soledad dame el bien de hacerme hablar con escucharme presta oído a mis enseñanzas yo soy el maestro de los maestros cuántas cosas quiero enseñarte si me escuchas me harás dejar de llorar y me entreteneré contigo no quieres tú entretenerte conmigo hija ven ruegale a mi amada madre que te haga un lugarcito en su seno materno a fin de que tú misma veas el estado doloroso en el cual me encuentro dice hija mira otro exceso de mi amor yo soy la luz eterna el sol es una sombra de mi luz pero vea dónde me ha conducido mi amor en qué oscura prisión estoy no hay ni un rayo de luz siempre es noche para mí pero noche sin estrellas sin reposo siempre despierto qué pena la estrechez de la prisión sin poderme mínimamente mover las tinieblas tupidas hasta el respiro hasta el respiro respiro por medio del respiro de mi mamá yo como es cansado y además agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas cada culpa era una noche para mí las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines qué pena oh exceso de mi amor hacerme pasar de una inmensidad de luz de amplitud a una profundidad de densas tinieblas y de tales estrecheces hasta faltarme la libertad del respiro y esto todo por amor de las criaturas no me dejes no me dejes en tanta soledad y en tanta oscuridad no salgas del seno de mi mamá para que veas el otro exceso de mi amor mi amor podría decir que me hizo cambiar fortuna me restringió en esta tétrica prisión me despojó de todas mis alegrías felicidad y bienes para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas creo que esto me está diciendo exactamente qué es tomar sobre de él nuestra vida se está cubriendo todo lo que él es pero lo está cubriendo con todo lo que somos toda la familia humana no lo que soy yo nada más lo que es el fornicario lo que es el violador lo que es el asesino lo que es el abortero lo que es todo todo se lo pone él y eso es lo que empieza a sufrir porque tiene que pagar por todo eso cosa por cosa cosa por cosa desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes con los ruegos más fervientes con las palabras más penetrantes pero sabes qué les decía hijo mío dame tu corazón todo lo que tú quieras yo te daré con tal que me des a cambio tu corazón he descendido del cielo para tomarlo no me lo niegues no defraudes mis esperanzas y viendo lo reacio y que muchos me volteaban la espalda pasaba a los gemidos juntaba mis pequeñas manitas llorando con voz sofocada por los soñosos por los soñosos y le añadía soy el pequeño mendigo ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón si me amas tu mirada ten la fija en mí para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo una palabrita de amor una caricia un beso que dé trego a mi llanto y a mis aflicciones y éste fueron las ansias los suspiros de fuego las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre y esto reducía a mi pequeña humanidad aún no nacida a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro un breve resumen de lo que es la pasión de Jesús en el seno de su mamá ahí empieza la pasión de Jesús bueno terminamos